Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos en el segundo capítulo de la serie Minecraft, el primer capítulo que salió de ayer y de verdad, muchísimas gracias, creo que tiene super pocas views, creo que tiene alrededor de 85 views, pero pasamos los 30 likes, más de lo que suele tener cualquier video, y bueno. Estoy despertando y estoy super dormido. Bueno, aquí vemos el capítulo anterior, aquí está el mini refugio, con la espada de huesos que no hicimos, que vimos que hay golpe la piedra, pero tiene un poquito menos, eh, tiene un poquito menos de, ¿cómo se dice o no me sale? Tiene un poquito menos de tiempo de timing entre golpe y golpe, entonces, en el capítulo de hoy dijimos que íbamos a minar, y eso es justo lo que vamos a hacer, primero quiero ver si tengo comida suficiente, creo que no, creo que no, vamos a ver si conseguimos unos animales o algo para matar y hacer comida rápido, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Un hacha que me voy a hacer para, bueno, madera tengo, vamos a esperar, vamos a organizarlo, primero voy a hacer las herramientas, ¿qué van a hacer? Madera tengo de sobra, ok, a ver, esto por aquí, ahora tienen que hacer antorchas, que parece que voy a usar este horno, pam, ok, ahora, 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 no me acuerdo cómo eran estos crafteos, porque ayer los vi, pero no sé exactamente cómo eran, por ejemplo, el del mar, el del excavador era algo así, ¿no? Un segundito No, 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 mentira, mentira, mentira Para, uff, 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 para los, para el martillo era con andesita, diorita y todo esto, perfecto Esto me marcó un pico Y ahora, para, ¿cómo era esto? Para el excavador era ¿Cómo era? Excavator Stone igual, necesito, pum, tengo, qué buena Un poco justo ¿A la cueva vamos a llevar esto? Si hay madera, sobra ¿Me llevo esto? Esto no ¿Piedra no? ¿Piedra vamos a tener de sobra? El excavador Los palos se me los llevo Más antorchas Así que voy a necesitar Más comida Más comida sí que voy a necesitar Bueno, estamos de vuelta Y he cambiado los hornos Los he puesto así como empoderados dentro de la pared Porque, pues, me queda mejor Porque me queda mejor Y he puesto dos más Sí, dos o tres más hornos Para hacerlo más rápido Bueno, nada, vamos a dormir antes de salir Necesito vacas Antes de entrar a una cueva necesito vacas Para hacer una cosa importante No es 100% necesaria Pero es importante Si me he hecho un hacha para Llevarme algo de madera Que, bueno, madera en realidad En cualquier momento la puedo tirar Porque tengo un montón Voy a buscar cueva por aquí Que por aquí ya vi una antes Estos picos se rompen rápido Como bien tengo el machete El machete, mírame a mí El martillo ¿Qué es este martillo? No, este es el excavador Esto es como una pala Ya les voy a mostrar cómo funciona No me puede decir Que no hay una vaca Por aquí Mira, mira, aquí hay una vaca Perfecta, perfecta, perfecta Perfecta, perfecta No me dio cuero Perro Y tenemos el cuero listo Un ratito de matar Porque sí Ok Ok Vamos a hacerlo una vez Vamos a hacerlo de una vez Y os voy a mostrar lo que voy a hacer Sería tal que Esto Lo he traído justo No, ¿cómo era? Perfecto Aquí tenemos mochila Pues nada Perdón Tenemos aquí mochila Como ven Es un pequeño espacio Pero Un espacio pequeño Pero bastante útil O sea Nos descongestionamos bastante el inventario Esto fuera Esto por aquí Y bueno Bastante útil Ahora vamos a entrar a cueva Bueno No hace falta ni entrar a cueva Con las herramientas que tenemos Esto lo voy a cambiar por esto Y esto es lo que haría El excavador Y el martillo hace esto Esto no lo hagan nunca Porque aquí llega Llega a haber lava Y me la como entera Tenía que haberme traído Para hacer un cubo de agua Porque Mira carbón Porque no tengo metal Pero sí tengo ¿Cómo se dice? Un mineral de estos de Mira metal Tenía un mineral de estos de cobre Creo que era O algo así Que es como naranja Y con él puedo hacer cubos de agua O Sí puedo hacer cubos igualmente Perfecto Es que quiero encontrar cueva Bueno ¡Gracias! 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 Voy a buscar un poco de metal Así cercano No sé ni cuánto llevamos Llevamos poco, ¿no? Sí, llevamos poco Pero bueno Vieron que el pico ese es buenísimo Entonces yo agarro ahora la mochila Y voy metiendo toda la piedra Que tengo piedra para dar y regalar Y esto viene bien por una cosa que quiero hacer Cuando vayamos a hacer la casa y todo eso Luego Hay una mochila más grande Que es simplemente poner más cuero Y lana Y luego está la medium Y luego está la grande Que la medium me imagino que será Dos o tres espacios más Y la grande igual es Más que un inventario puede ser Vamos a hacernos más Más martillos de estos Menos mal Que vine preparado Vamos a hacer dos de una vez Todo esto por aquí Esto por aquí Este mod es buenísimo Me encanta este mod A ver De aquí ¿Qué más voy a meter? Esto por aquí Esto se queda aquí Esto se va a quedar aquí también Me va a dar piedra Lo único que es que Yo llego a perder la mochila Y todo lo que está en la mochila Lo pierdo O sea, se me quema en la lava O algo así Y todo 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 se pierde Hay otro mod que quiero añadir Que sería Espérate, no me voy a caer Que sería el de las El de las tumbas Ese tan conocido Que si muero Me da una llave Y reaparezco Me voy a la tumba Y así Bueno, ese Me parece súper cómodo No tengo que estar preocupando De que si me muero Si se me queman las cosas Si pierdo las cosas Punto en contra de estos martillos Es que van muy lentos Porque van muy lentos Pero es que pican Pican 3x3 Pican 9 bloques O sea ¿Vieron el túnel Cómo bajamos? ¿Vieron el túnel Que veníamos haciendo? Increíble A ver Perfecto Mira, aquí me hace este blanco Este blanco creo que es similar Al metal No sé qué pasa con el estaño A ver Estaño 5 5 de daño Es igual que Que la piedra Picos Iguales a la piedra Espadas Iguales a la de piedra Lo único que me puedo hacer Una armadura Voy a bajar aquí Perfecto Tampoco me hice mucho daño Hijo de puta Y tiro la espada Yo soy especial De verdad Yo necesito ayuda Pero especial Aquí Rapidito Abrimos nuestra mochila Uno de madera Tan fácil como esto Aunque en realidad Este dio el mismo daño Que una espada Lo único es que No es tan rápido El creeper Se está moviendo Se cayó Me asusté Me asusté Es que muero aquí Y todo va a salir volando A todos lados El agua se lleva A costa la lava Y ya está Y hasta aquí Llegué yo Me quedé sin nada No Vamos a romper esto Sin que se me caiga nada Hay redstone Hay el material este azul Que les dije antes del mod Hay la pizla azul Pero No me quiero ir ya Están a lo loco Porque si voy por ahí Seguro que consigo diamantes ¿Dónde está la subida? ¿Dónde está la subida? A que no lo tenga arriba Vamos a hacer unas escaleras así Mira y aquí Aquí estamos Nada Yo creo que ya Vamos a ir a explorar por allá Mira nos dejamos metal aquí Y aún no es que puedo empezar a subir Aquí O sea Puede ser una subida en Ah Este es el excavador Un 6 en espiral O sea Puedo empezar a subir así Y así voy a ir en la escalera Porque todo esto Esta mina Pienso bajar otra vez Obviamente Con picos de hierro Y así No busco diamantes No quiero ir a por diamantes Porque no tengo pico de hierro Ni nada Entonces sería Obligarme A ponerme a craftear todo aquí Y me da fastidio La verdad Mira más cuevas Nada Lo tengo que ir a encontrar En metal No me voy a hacer armadura En metal Y nada todavía Voy a ir con la armadura Del mod Porque Tampoco tengo Ambasio hierro Debo de tener 34 O sea Tengo para una armadura Justo Más o menos Si lo que pide La armadura Era 32 O 34 Creo que era A ver Mira, mira, mira Es que claro Que aquí está el espon de araña Y son arañas De cuevas Así que estas son venenosas Estas no nos revientan En nada Vamos aquí Es que Me van a revientar Si yo bajo ahí Me revientan Ah, claro Que son unas ruinas De mina No sé que me pasa No reaccioné No me di cuenta Nada No quiero estar peleando Me van a reventar Préximo capítulo Bajamos ya con armadura Si conseguimos más metal No No hacemos directamente Bajamos con la armadura De metal Pero si no Bajamos con nuestra armadura De De stand Yo creo que se llama Y bueno No creo Al final comida Ni hemos comido Creo que lo mejor He comido Tres filetes Y ni siquiera Completos Podemos ir subiendo Así Y ahí se fueron Torchas Esto aquí Esto aquí Esto aquí ¿Qué coño fue eso? ¿Qué fue eso? Espérate Espérate ¿Qué es eso? Como no sé Una Yo no sé ¿Qué es eso? Como no sé Una bruja Hija de puta Sí Ajá ¿Qué coño fue eso? Todavía no he añadido Mods de De monstruos Pero es que ya Bueno Que yo recuerde En la tarde metí unos mods Que no recuerdo Ni cuáles son Quiero que quede claro Que yo sí que hago Hasta para Minecraft Tengo que ir corriendo Y amarradas Aquí están Vendedor ambulante Espérate 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 Eh Voy a matar a esta Mato a esta Y el vendedor ambulante Espérate Espérate ¿Dónde está el vendedor ambulante? ¿Esta aquí? Sí Ajá Pero no me lo puedo llevar Con una red Si lo hago así Pues nada Sabemos que está aquí Nada Sabemos que hay un vendedor ambulante Por aquí Y bueno Yo creo Que lo dejo Por aquí Eh A mí me pareció Que estuvo entretenido Eh Conseguimos una buena mina Eh Tenemos una llama Conseguimos Bueno Mina abandonada Hicimos la mochila Empezamos ya a usar Los mods Quiero meter mods De 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 Otras criaturas Así hostiles Pero como está Un modo difícil Y No tengo nada Literalmente nada A mí me pone un zombie Y el zombie me mata Y no porque sea no Sino porque No tengo nada Literalmente no tengo nada A una cosa que les voy a mostrar Mira Con esto Podemos hacer las armaduras Esto es un poco como Entre piedra Y metal Porque también puedo hacer cubos Pero si uso lava Si uso este cubo Para lava Se gasta Y se rompe A lo mejor Yo estoy usando Y se me rompe Y creo que me cae la lava encima O sea se me pone Y nada Esto así Vamos a adelantar Otra cosa que quiero hacer Evidentemente todavía no Porque no puedo Es Yo me acuerdo Cuando yo jugaba a minecraft Hace mucho Usaba bastante la redstone Tenía un horno Que era Un cofre aquí Una tolva Iba todo a este horno Y todo Se pasaba Entonces yo llegaba Metía todo el cofre Y a la media hora Tenía todo cocinado Es más lento Pero Funcionaba A ver Voy a dejar esto aquí Esto aquí Y las puertas Vamos a cocinar con puertas Es una cosa que también hago bastante Como que reciclo todo Pero bueno Ahora sí Vamos a hacerlo aquí Espero que les haya gustado Like Compartan por favor Espero tener más views en este Que en el anterior Pero aún así Los likes 31 likes Que tuvo el anterior Yo muy feliz Así que muchas gracias